Dime dónde vas, Jacinta, quien te regaló la flor Y el sol bataba de ese color del mirar que llevas Dime dónde vas, tan linda, solo me dices adiós Me voy mirando y allá te vas, cabellos al viento Acá te vas, déjame, déjame Acá te vas, déjame, déjame Apúrate que se va el tren Apúrate que se va el tren